Ya es lunes, me desperté y empecé a prepararme Bueno amigos, ya ando lista, ya me arreglé un poco y ahora sí ya vamos a entrar a mi primera clase Pues bueno, iniciamos con cómputo, mayormente cosas de introducción, criterios de evaluación y cosas por el estilo Terminé la primera clase y ahora me toca física Buenos días chavos, yo voy a ser profe de física En este caso era la primera vez que conocí al profe de física, entonces se presentó, pero también tienen que escuchar esto Va a haber apuntes en clase, por supuesto Lo van a tener ustedes tiempo para hacer sus apuntes Tampoco es que sea de forma inmediata por aquellos o aquellas que hagan su lettering Sinceramente me dio mucha risa que ya contemplen eso los profes y ya después bajé a hacer mi desayuno Regresamos y ya traigo aquí mi huevito y un kiwi Después del receso, la siguiente hora también es física, así que voy a entrar a las 10.20 Ahora sí, como ya habíamos tenido una hora previa de introducción y empezamos a entrar en tema Conocer un poco de los conceptos, la verdad es que a mí me intriga mucho sobre la física Y empecé a hacer apuntes sobre lo más importante y algunos aspectos relevantes que nos daba el profe Terminé, más o menos así hice mis ejercicios y ahora me toca historia En este caso también era maestra nueva e incluso esta maestra es nuestra tutora Entonces pues habían cosas que nos tenía que explicar sobre los criterios también de evaluación El reglamento y pues ya después de esta introducción me tocó matemáticas Que básicamente los profes siempre nos dan los criterios sobre cuánto va a valer nuestros exámenes Nuestros trabajos, proyectos y así Y listo, así quedó mi micro apunte pues solo con los datos importantes Y ahora sí a recoger todo porque esta fue mi última clase del día lunes Ya acomodé mi escritorio y ahora quiero grabar el video de Bullet Journal de septiembre Voy a grabar el intro, el outro y unas tomas y se las estaré dejando Ya terminé de comer y justo me llegó un paquetito que ya abrí y se los quería enseñar Pues es de Palacio de Hierro Es una kanken y estoy muy emocionada de color mostaza Es una normal, una kanken Y la que vieron en el hockey de rojo me la regalaron Y ya habíamos pedido esta Entonces pues fue como una doble sorpresa y entonces estoy muy muy emocionada Update amigos, ya terminé de hacer ejercicio Ya me bañé, ya cené Ahora lo que toca es terminar de hacer unos pendientes de la escuela Luego con esto unos correos de trabajo Voy a empezar a editar el video del miércoles Y cosas así, también creo que voy a ver una serie Y pues después ya acostarme a dormir Hello amigos, ya es martes Y como ven lo primero que me gusta hacer es acomodar mi cama Entonces eso hago siempre, me arreglo, ordeno un poco mi escritorio En este caso mi primera clase es biología En este caso la maestra ya nos había dado el anterior semestre Entonces pues ya pudimos entrar un poco más al tema de la biología Y tengo que conocer algunos conceptos también padres e importantes Acabé y pues también copiamos bastante En esta segunda hora que me toca a las 8.25 a 9.50 me tocó clase de francés Después de eso siempre tengo un receso de 30 minutos donde adelanto a preparar mi desayuno Me preparé huevito con salchicha y también agarré unas uvitas Y ahora sí entrar con la siguiente materia que es literatura Pues bueno lo que hicimos en esta clase fue hacer la portada También copié el temario, reglamentos, criterios E inicié un apunte pero luego lo vamos a acabar Mi siguiente clase que era inglés la cancelaron Entonces ya después solo tomé la última clase que fue matemáticas y listo Adiós profe, gracias Adiós, hasta luego Ahora sí después de comer lo que empecé a hacer en la tarde fue editar el video del miércoles del bullet journal Que ya lo pudieron haber Y después empecé a terminar algunos temas Ya me dejaron checar algunos documentos Y checar algunas cosas y fue lo que me puse a hacer Después ya hice un poco de ejercicio Y comí palomitas Bueno amigos justo hoy me llegó un paquete también de colaboración Y es de Arroa MN Notebooks Trae una tarjetita, esta plumita, esta otra libreta media cuarta Y pues obviamente venden libretas así como que de argollas, de espirales Ya se las enseñé por Instagram pero les quería hacer el unboxing Esta fue mi favorita porque fue totalmente personalizada Trae separadores, estos espacios para guardar cosas, estos to-do list Y la verdad es que las hojas tienen un alto gramaje, son de calidad Las imágenes que les mando son de gran calidad Y la verdad es que me fascinó Y pues sí, básicamente les quería enseñar más o menos lo que me llegó Y también decidí que quería cambiar la gama de color de mi semana Entonces empecé a acomodar mi estuchera para cambiar pues los colores ¿Qué onda amigos? Ya es miércoles Ya ahorita me toca mi primera clase que es cómputo Y la verdad es que ya estoy muy cansada Pero vamos que aún no acaba la semana Mis clases de lunes a ver son de 7 a 2 y media Entonces suelen ser un poco pesadas y ya está un poco cansada Pero pues después de eso ya solo tuve mi clase de pintura Me mandaron a comprar unos materiales También desayuné Y ahora la siguiente clase es biología Me gusta este tipo de materias como matemáticas, biología Porque hago muchos apuntes y suelo como que hacer muchas anotaciones Y eso es lo que más me gusta Bueno pues acabo de terminar matemáticas Todavía tengo que tomar varios apuntes porque no me dio tiempo totalmente Entonces los voy a tomar en la tarde con calma Y pues finalmente historia Como les decía muchas de estas materias ya las había tenido Entonces ya entramos de lleno a los temas Y pues cuando no me da tiempo de copiar algo Siempre pues lo procuro hacer con más calma en las tardes Aunque me tarde más Para poder analizar y entender bien los temas Más o menos así me quedó el apunte Y ya después voy a comer lasaña Que rico Pues como ven empecé a tomar mis apuntes Y a pasarlos a limpio Y también estoy ahí cantando Porque me encanta estar haciendo apuntes Mientras escucho música O incluso mientras veo series Más o menos como que me inspiro y así Bueno también empecé a terminar otros apuntes Para ya tener todo listo Ya en la noche decidí terminar de hacer los apuntes Siempre los hago Depende de qué tanta información me den A veces solo son notas rápidas O a veces ya le pongo un poco más de texturas O cuando suele ser mucho texto Pues depende también del mood en el que esté Y pues básicamente poco a poco fui haciéndolos Estos fueron los apuntes que realicé Estos son los de biología Puedo poner cuadros Esta fue una tarea que marcó O incluso solo viñetas Para anotar todo lo que hice la maestra Durante la clase Y pues todo el estilo del apunte Depende de la forma en que me estén dando la información Estos otros son de matemáticas Y pues ya solo los copié lo más importante Aunque parezca un poco mucho Ya no les enseñé más o menos mi estuchera Cómo quedó Puse mis básicos normales Y ahora sí Les agregué ahí los plumones De la nueva gama de color Y junto con unos marcatextos Del otro lado también le agregué Washi tapes Plumas Y cosas que me podrían ser útiles Y después de ello me puse a checar Unos pendientes en la compu Contexto Ya es muy de noche Pero lo que pretendo hacer Es decorar la portada de mi bullet journal Y ya después acostarme a dormir Esto es algo que ya traía muchas ganas Y como saben Esta es mi anterior bullet journal Y ahora lo caminamos a este otro Entonces utilicé estas imágenes Y la verdad es que este estilo De decorar la portada Ya lo había visto en muchos study grammars Como que cada quien le dan su toque De personalización Y más o menos así fue como quedó el mío Y a mí me gustó mucho Y pues aquí estaba prestando atención A mi clase de física Pues nada más hicimos un poco de repaso Mientras también estaba editando el video Y pues ahora me toca diseño Hablando de esta materia También es nueva Se llama diseño de imágenes corporativas Espero y sea muy interesante Pero pues como ya saben Son como datos de preparación Y presentación Y pues también Tomen muchísima agüita Y comí ahí mi desayuno Pues más o menos así fue Como quedó el apunte Y ahora lo que me tocaba Era matemáticas Empezamos a hacer una evaluación Diagnóstica Entonces pues empecé a resolver Pues los ejercicios En el baño con distancia En el receso con distancia Después de mate Me tocó inglés Y finalmente literatura Y ahora por fin Y ahora por fin Sí pude terminar Este apunte Que había estado Incompleto Desde el lunes O martes Y pues empezamos a analizar Varios temas Varios tópicos Y se me hizo bastante interesante Esta clase De hecho De ahí con mi frijolito Y luego empecé a trabajar En estas infografías Que estoy haciendo Sobre un trabajo Y pues nada Empecé ahí a escuchar música Y también me puse a ver Un poco de Grey's Anatomy Y ahora sí Editar el video Que están viendo Por la tarde Mi mamá y yo Nos dimos una escapadita Y pasamos a un frappísimo De mi ciudad A comprar un frappé Un postrecito Y pues sí Más o menos así fue mi tarde Ya más nochecita Decidí hacer una publicación Para mi Instagram Entonces decidí Que sean ideas de títulos Pero con pluma negra O sea que ustedes Pueden hacer ideas De títulos creativos Pero solo utilizando Pluma negra Se me hizo algo Bastante padre Y la verdad es que Ya quería intentar Para pues más o menos Intentar hacer fake lettering Y más o menos así fueron Como surgieron Algunas de las ideas Y puse títulos random Y más o menos así son las ideas Y las van a poder ver En mi Instagram Y ahora sí Algo que me emocionaba Es que tenía que preparar Mi mochila Porque mañana viernes Ya me tocaba Cracks presenciales Y pues empecé A meter mi computadora Mis libretas Mi carpeta Y pues sí Alistar todas las cosas Para que ya vaya a la escuela Y les bloquee un poco Mi primera vez En mi prepa Como es habitualmente Me desperté Tendí mi cama Me lavé la cara Los dientes Empecé a preparar Mi desayuno Para que me iba A llevar a la escuela A arreglarme Y pues ahora sí En caminarme Sinceramente me da un poco De penita grabar Entonces aquí estoy Llegando a mi escuela La verdad es que tuve Algunas dudas Porque me medio perdí Hice algunos apuntes De física Con mis clases Y pues ahí Intenté grabar Algunos clips Ahí estoy con una amiga De hecho Fuimos las únicas dos De las clases Y pues sí Estuvo bastante padre Interesante Queda resaltar Que la escuela Jamás lo había conocido A detalle Y pues igual Pude conocer Algunos maestros Entonces la verdad Es que era una experiencia Muy emocionante Pero pues claro Siempre cuidando Y con las medidas sanitarias Correspondientes Pues en el receso También desayuné Aproveché A terminar De decorar Algunos títulos Y pues sí Bueno amigos Ya salí La verdad es que estuve muy loco Terminaron mis clases Y como les dije Tenía que comprar Unas cosas de materiales De arte Y fui a la tienda Que me encanta De mi ciudad Es Canvas Es una tienda increíble De arte Tienen un montón De cosas De plumones También tienen Un buen de marcas Profesionales Para arte Entonces es algo Que me fascina Y me encanta De verdad Siempre siempre Les recomiendo Esta tienda En esta tienda He comprado Varias cosas Como plumones Materiales Pero en este caso Compré algunas cosas Que me pidieron En mi clase de pintura Y son estas Vamos a estar trabajando Con óleo Y la verdad es que Yo nunca lo había probado Y pues sí Compré unos óleos Unos pinceles Solventes sin olor Y este godete Como para ya empezar Con todo esto Posteriormente Decidí empezar A hacer algunos De los apuntes Porque Cabe resaltar Como que No me dio tiempo De hacer O como que terminar Los títulos De los apuntes Que había hecho En clases presenciales Porque pues O no era suficiente tiempo O el espacio Como que de la mesa Era muy reducido Entonces pues Solo decidí Ahora sí Aprovechar A perfeccionar Pues todo esto Ahora sí A prestar un poco Igual de atención A las diapositivas Para repasar Especialmente En materias Como ciencias Que viene siendo Biología Físico Matemáticas Y pues Más o menos Así fue como Les fui haciendo En este caso Hice como un mini esquema Y pues Igual haciendo Terminando Algunas decoraciones Ok De física Este fue Uno de mis apuntes También ahí Anoté otras cosas Les impuse texturas Y este fue Otro De general Todos estos Los hice en clase Y solo les agregué Ahorita los títulos Entonces sí son bastantes Y de biología Son estos De conceptos También este esquema Y esta otra Que es como Una infografía Que hice Y también Un cuestionario Que hicimos En clase Ya es de noche Y hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Realmente espero Les haya gustado Así que si les gusta Este tipo de contenido No olviden suscribirse De darle like Y comentar Y espero hacer Próximos vlogs De este estilo Así que nos vemos En un próximo video Bye